... Este sábado, la Plaza España se convertirá en un escaparate del arte burgalés. Creadores burgaleses que van a exponer, además de vender su trabajo, una cita que va a estar amenizada con música y con baile y con la elaboración también de murales en directo. Es la feria que organiza la Asociación Entre Desiguales. Estamos aquí precisamente para hablar de ello con dos miembros de esta asociación, José Carlos Martín y Rafa Vázquez. Muy buenas noches. Hola, buenas. Y con Mario Martínez, que es del grupo La Grua y que va a estar muy presente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contándonos, ¿no? Es el primer año que se organiza esta feria como tal, porque el año pasado hubo menos cosas, ¿no? Bueno, se empezó el año pasado, el año pasado empezamos, pero, claro, como pasa siempre, cuando en los primeros momentos pues va menos gente, así menos asistencia y poco a poco pues vas buscando nuevos colaboradores. ¿Por qué habéis querido hacer una feria de arte aquí en Burgos? Hombre, pues es algo que estaba en la mente de nuestro amigo Antonio. Entonces él quería un poco hacer arte, vender un arte a precio más reducido por la cosa esta de una feria, a precio de feria. Son muchos los artistas, ¿no?, que tenemos además en Burgos, Rafa. Sí, que hay bastante representación. Yo, bueno, estoy en el apartado de la pintura en la asociación y, bueno, la verdad que la iniciativa me parece bastante acertada, pues acercar lo que es el arte a la calle y que la gente pueda ver cómo se realizan los trabajos, las técnicas distintas que hay. En fin, un poco general y como viene gente de fuera también, pues también copiaremos de ellos y la gente lo podrá ver, pues eso, el sábado. El arte en la calle, ¿no?, como bien dices. Sacarlo también, ¿no?, siempre estamos a más acostumbrados, ¿no?, a lo mejor a ver ese arte dentro de salas o grupos de música, ¿no?, dentro también de salas y en este caso pues vais a estar en la calle. Sí, nos parece un concierto que tenemos ahora este sábado que ha sido una oportunidad tremenda porque estamos en Plaza España por la tarde y si hace bueno, esperemos que haga bueno, habrá muchísima gente y la gente que igual no nos conoce porque, bueno, el circuito que nos movemos ha sido bares y salas pues durante este año, pues cuando ya tocamos en la... se veía ahí una foto de cuando tocamos en la... Lo estamos viendo, mira. Eso es el hangar, eso es el ULIFE, pero hay una foto que salía ahí también que tocamos en la hermutería Victoria y pasa un montón de gente por ahí, entonces te va conociendo un poco la ciudad, que es lo que nosotros queremos. Luego nos vas a contar, Mario, qué estilo de música, ¿no?, tiene la grúa, pero antes, ¿quién está detrás de Entre Desiguales? ¿Es un colectivo, no?, cultural que llevaba ya varios años aquí en nuestra ciudad? Sí, es un colectivo de tres iguales, bien sea pintores, escultores... Un poco de todo. Sí, poco de músicos, un poco de todo. No es que nos dediquemos solamente a una cosa, a una rama. Entonces, ¿quién está detrás? Pues bueno, Antonio, que es el que falta hoy, es el verdadero protagonista de todo esto, el que nos mueve, aunque de entre todos nosotros pues vamos también colaborando con lo que podemos. ¿Y cuál es el objetivo vuestro de esta sociedad? El objetivo es, pues eso, que se mueva el arte en Burgos, porque aquí en Burgos parece que, como que no se ve mucho, que está muy apagado, no hay galerías de arte, no tenemos un sitio donde poder exponer, donde la cultura del arte se vea más a menudo. ¿Y los burgaleses valoran el arte? Bueno, los burgaleses como en todos los sitios, todos les gusta mucho mirar, pero luego a la hora de... De comprar. De comprar, eso es en todos los sitios también, que no hay... Eso yo creo en todos los lados, ¿no? Sí, sí. Vamos a explicar un poco lo que van a poder ver este sábado, porque son 26 expositores, ¿no? De diferentes disciplinas, durante todo el día, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. Sí, de las 10 de la mañana haremos una pequeña parada para mediodía, para comer, y luego volveremos otra vez hasta las 9. Hasta las 9 de la noche en la Plaza España. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues un poco de todo, porque cada uno tenemos un poco de distinta pintura. Por ejemplo, hay abstractos, hay figuración, hay murales, hay escultura, habrá también trabajo del cuero, la piedra, o sea, un poco, bastante... Piezas, ¿no? Arte que vamos a poder comprar a un precio razonable, vamos a decirlo así. Nosotros todos vendemos razonable. Lo que pasa es que probablemente van a ser precios más baratos por la cosa esta de ponernos en nivel de una feria y, por otro lado, a ver si te puedes ir quitando algo de obra, de eso que te has abandonado. Vamos a ver, además, elaborar murales en directo, ¿no, Rafa? Cuéntanos quiénes van a venir, qué es lo que van a hacer. Bueno, en principio viene... Estamos colaborando con unos artistas de Murcia y, bueno, de Burgos, yo no sé quién está, estoy yo y creo que un par de ellos harán alguno más. Pero, bueno... Que, por cierto, son artistas, ¿no? Son muralistas que también estuvieron en el Pollo Gómez. También, también. Sí, sí. Hombre, la gente se mueve y, pues, para que se vea su trabajo. Aquí, en Burgos, que está la cosa con los grafitis y todas las pintadas que hay y todo esto... Que nada tiene que ver, por cierto. Que nada tiene que ver... Un término con otro porque es impresionante, ¿verdad? Esos murales que vemos. Claro, entonces... ¿Cómo quedan? Es una manera, pues, de llamar la atención y sensibilizar a la gente sobre ese problema y que a la vez se puede hacer algo agradable a la vista, no, pues, pintadas. Entonces, habría... Si la gente lo ve en la calle, supongo que se molestará más por aprender a hacerlo bien. Que entonces ya sería agradable para la vista, claro. ¿Cuántos muralistas van a venir? Son de diferentes ciudades, ¿no? Viene uno que la compañía de Mario, que son los que estábamos viendo hace un momento en la televisión. Estos son de Murcia. Luego, aquí viene esta Rafa, que es el muralista del grupo. Y luego, pues, alguno de nosotros intentamos también colaborar con haciendo algún mural ese día. Murales, también, que se van a unir con el baile. Hay una compañía de ballet burgalesa. Sí, es Danza Bastet. Un grupo de tres chicas, que lo hacen muy bien, que son maravillosas. Y estuvieron el otro día, hace poco, también ahí en el Museo de la Revolución. Y ahora, pues, el día 23 estarán con nosotros, el día 24. Vamos a hablar del grupo La Grúa, Mario. ¿Qué es lo que tocáis? Pues, esta asociación, la asociación se llama Entre Desiguales. Pues, vamos a decir que nuestra música es bastante desigual, por así decirlo. El nivel musical, esperemos que sea bueno en todas, pero tocamos, cada canción es de un estilo. No completamente distinto, pero nos ponemos en el pop, nos ponemos en el rock, tenemos una de pop latino, que es muy bailable. Empieza como bailando Enrique Iglesias, vamos a ir jugando con los ritmos, tenemos una de rock urbano. Entonces, al final, cada canción es... Tiene un sello de identidad propio, cada canción, por así decirlo. Aunque se nota que es el mismo grupo en todas, porque los instrumentos no dejan de ser los mismos, dos guitarras eléctricas, bajo y batería, sobre el concierto eléctrico que vamos a dar el sábado. Pero, eso, queremos jugar con eso, no queremos encasillarnos, porque nos gusta la música en general. ¿Cuántos sois en el grupo? Pues, somos seis. Pasa que tenemos a un compañero de Erasmus, entonces, ahora somos cinco. Entonces, somos dos guitarras eléctricas, como he dicho, bajista, batería, y yo que canto. ¿Y cuánto tiempo lleváis unidos? ¿Cómo surgió esa amistad junto con la música? Pues, el grupo empezó, pues, exactamente hace un año, en septiembre del 2015. Pasa que hasta diciembre no dimos el primer concierto. Entonces, bueno, pues, partimos de que empezamos en diciembre, pero sí que llevamos ya un año formados. Empezamos a enseñar acústico, luego el eléctrico, y vamos creciendo poquito a poco. De ese vídeo de Urugu Life, que es en febrero, que era el primer eléctrico que nos quedábamos. Al concierto que hay este sábado, pues, se nota un montón la evolución, que hemos mejorado todos. ¿Y es una gran oportunidad esto para vosotros? Sí, sí, como he dicho antes, esperemos que haya mucha gente allí viéndolo y queremos que la gente se acerque a verlo y que nos venga a escuchar. ¿A qué hora es el puesto concierto, nos has dicho? Pues, el concierto de la Grupa que sé que empieza por la tarde, pero no exactamente... Sé que tengo que estar ahí a las cuatro, la prueba de sonido, pero sé que ya me van a decir lo que... Que se acerquen durante todo el día, porque no solo va a estar, además, el Grupo La Groa, porque va a haber más conciertos. Sí, sí, estará también Daría Arras, Piancor, Danza Buster, que hemos dicho antes, Tokama. Que, por cierto, va a haber también un artista invitado que le queremos también mucho en esta casa, que es nuestro querido Cristino, que va a estar allí con esa pedazo de escultura que tiene, ¿no? Sí, sí, una escultura de tantas que tiene, que es un monstruo este haciendo cosas. Entonces, pues... Va a tener su espacio también. Sí, va a tener su espacio allí para... En esta feria de autor. Pues una feria de autor que vais a intentar consolidar. Pues sí, ya dije que empezamos el año pasado. Este año va creciendo, cada vez va habiendo más artistas. La gente, pues, irá poco a poco conociéndolo más e irá saliendo a la calle a vernos. Bueno, pues hasta... Desde... No, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 y media de la noche durante todo el sábado en la Plaza España podrán acercarse a ver este... Estos artistas burgaleses. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Vale, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.